Pa' que la toquen en el baile, wey, quiero grabar Azuma, te to' diciendo que todos los pinches días sí lo hago, wey Ah, no No la van a tocar Le doy cien bolas, te he puesto que la van a tocar, wey Al chile, wey Súbeme los pinches audífonos, wey Todos los días Juego fútbol, todos los días Busco viejas, todos los días Me he visto chido, todos los días Me pongo coco, todos los días Voy al baile, todos los días Gasto feria, todos los días Pongo pedo, todos los días Todos los pinches días Una caguama fría Juego las escondidas en la mano de una pinche china Puro avestruz Mi perfume brut Puro pinche gel De hecho es el San Blue Esconde tu novia Cuando llego al baile All my work's in the trailer ¿Quieres play? Tócaile Y si haces un desmadre En lunes a domingo No chingues conmigo Así es mi estilo Chingo de brío y bien cocodrilo Todos los días Juego fútbol, todos los días Busco viejas, todos los días Me he visto chido, todos los días Me pongo coco, todos los días Voy al baile, todos los días Gasto feria, todos los días Me pongo pedo, todos los días Pinches voces retechidas Que estoy estrenando compa Unas pinches botas que me hizo Jesse Son de dinosaurio extinto wey Ves esa bola de cabronas allá Se están miando pa' salir conmigo Dejan charquitos por todos lados Es que miran que estoy retechido compa Y miran mis piernotas Y saben que juego fútbol, soccer Cada fin de semana Pinche hell que me enche wey Mira wey, mira Mira, pinche pelo brioso wey Yo solamente uso puro pinche moco de gorila Hell wey De mayoreo wey Del mass club wey Es su madre imbécil Estos cabrones me tienen bien encabronao Súbete a mi nivel wey No es como lo hacemos cada pinche fin de semana Más bien, todos los pinches días Se me portan bien o los trueno Al estilo Mario Almada, compa Y además, compa, y además Ustedes pinches nacos todavía hacen su negocio en celular Yo hago todas mis tranzas en pinche diente azul Bluetooth cricket Pa' que lo sepan, compa ¡Gracias!